Oh, voy a gastar esto Oh no, me muero No tengo vida, gente No tengo vida Que no tengo vida, gente Que gilipolle Muy buenas chavales, antes de empezar Con el vídeo, os recuerdo que quedan Dos días para que termine un sorteo de 50 eurazos en Steam Para que esta navidad con las ofertas de Steam Compréislo, que os dé la gana Tendréis el link en la descripción, ir a buscarlo También lo tendréis en el primer comentario Y os traigo la vida más estúpida Del universo, Kindred ¿Vale? La red build de Kindred, es una gilipollez ¿Vale? Os lo digo ya porque, eso, porque vamos Y bueno, eso, os recuerdo, sorteito Descripción, primer comentario, no olvidéis, seguidme En el jungle barra baja Yt en Instagram, ¿vale? Para el tema del sorteito Y eso, bueno, pero tendréis todas las cosas En la descripción, así que nada chavales Nos vemos en el vídeo It's me! Muy buenas chavales Y bienvenidos otro día más a la grieta Hoy venimos con Kindred, que me habéis puesto Un montón en los comentarios, ya sabéis que suelo hacer caso De los comentarios Que me dejáis, así que nada Bueno, pues ya estamos de vuelta, ya por fin Creo que el micro se escucha ya bien Si se escucha mal, por favor, decídmelo en los comentarios Esas cositas Porque ya sabéis que en los dos últimos vídeos Hubo un problema con el audio Y pues se escuchaba un poco raro Espero que se escuche bien, igualmente ya lo estoy llevando de nuevo Ya sabéis que cuando lo grabo con cámara Pues no puedo separar el audio del vídeo ¿Vale? Con el Audicity, porque si no luego es un follón ponerlo Con el tema de la cam... Pero bueno, ya estamos separando, así que escucharéis Por lo menos si se escucha mal, yo creo que lo escuchará mejor Pero decídmelo igualmente si se escucha bien o mal ¿Vale? Así que nada chavales, vamos a poner el guard aquí Y vamos a ir directamente hacia abajo Porque el eco lo tenemos afk Si señor, me parece que no va a salir Espero que por favor, hijo mío, te muévate ahí Porque si no va a ser un problema Y tienen un equipo bastante guapo O sea, en plan de daño y eso Porque tienen un Jhin, tienen un Malphite Tienen una Irelia Tengo miedo Pero chavales, os traigo hoy Seguramente la build La he querido traer hace un montón Pero bueno, ya sabéis que tenemos una serie Para aprender a jugar a Kindred desde cero Y que si le dais like, intenta venir antes Pero como no le hice muchos likes en el último vídeo Pues por eso traemos traerla Ya sabéis que yo traigo lo que me pedís Si veo que le deis mucho like a un campeón Lo intento traer de nuevo Así que nada chavales Vamos a darle cañita con esta build Que voy a traer de Kindred Que sin coña, me parece Lo digo en serio, eh O sea, yo creo que va a ser de la build más rotas que hay Y lo bueno es que no se está usando mucho Vale, por si no... No estoy pidiendo a Kindred por ir a probar esto Porque es una absurdez O sea, he visto Probando en el modo práctica Cómo se cura esto Y no tiene sentido Como sabemos que he empezado en el red Voy a intentar ir a por... Además ha subido a Cali... Bueno, ha subido el otro a nivel 2 Bueno, voy a marcarlo para meterle miedo Y a ver si podemos robar esto Con cuidado Bueno Creo que viene el Fizz, eh Vale, tengo flash y todo, eh Si veo que viene, saltamos el muro y ya está Vale Ahora Lo pegamos Vale, tira esto Vale, ahí está Ahora está el flash y el salto, eh Así que... ¡Venga ya, hombre! Corre No puedo parar, eh Vale, viene esto por mí No viene Me puedo dar la vuelta, eh Pero si tenemos la ayuda de la Volding Joder, que encima marca Hombre, puto madre Vale Tiene que haber puesto delante, eh No, macho Podría haber matado al Malphite, eh Le tiro la E Bueno, yo me voy curando, eh Con la tontería Vale, ¿luchamos o qué? Nos vamos, eh Vale, bien Tentos han muerto, eh Vale, mira tú Pero qué odio es este Eso sí, no me llevo ni una kill, ¿sabes? Llevo... Llevo... Llevo tres asistencias Pero bueno, lo bueno es que hemos pillado una marquita Que eso no está nada mal Así que voy a intentar pillar el red Curarnos ahí Porque sé que a Kindred Desde que le devolvieron la pasiva antigua De curarse Que se la quitaron Pues si sois nuevos en el canal A Kindred Antes no sé O sea, se curaba Le quitaron lo de que cuando pega Se cura Se lo quitaron Y luego se lo volvieron a poner, eh Y es un campeón que funciona muy bien En solo Q Y está bastante bien en esta temporada Lo único que no se juega bastante Y la verdad es que no sé por qué Supongo que por el tema de las marcas Y es muy fácil Como digo siempre Trackearla, vale Ver dónde puede ir Eh, no, está aquí Vale Viene esto, eh La puta es que he marcado al G No puedo marcar a Malphite Porque este tío Este tío está muertísimo No es eso Tú gasta ahí las cosas Vale Se lo lleva la mierda del Tío, en serio Me voy a llevar una aquí Y llevo cuatro asistencias En cuatro minutos Que está de puta madre, ¿sabes? Pero Lo bueno es que esta marca para nosotros Así que Malphite ya sabéis que es un problema A partir de nivel 6 Pero el 6 es un poco mierda Voy por este, eh Voy con la runa esta de pegar Vale, cuidado Estate para adelante un poquito Ahí está Pero está muerto O debería Vale Como me encanta La velocidad de aquí tienes Con el Con la runa, eh Ah, perfecto Primera kill, chavales Let's go Ya tenemos una kill Vale Vamos a ir a farmearnos Lo demás Qué putada que Hemos perdido la mod 2 marca Porque no hemos podido marcarlo Pero bueno No por bailo cojo la marca Siempre lo digo Porque la marca la podéis liar Ya que O la lían Y os morís Bueno Eh, como muriendo Contra Irelia Ah, vale, vale Ha sido uno para uno No, ni tan mal La verdad Y si fuera al revés Esto ya no tenemos problemas Me gustaría hacerme el dragón, tío Pero voy a hacerme esto primero Vale Porque tengo bastante pasta Que mirad Mirad el minuto que estamos Y el dinero que tenemos ya, eh Pues ya vais a ver Que esta bill Es la leche El problema Porque tengo que empezar A pillar cositas Y que no se complique Mucho la partida Buah, tío Se ha baqueado Akali justo Cuando ha salido la marca Aquí si vemos cualquier problema En plan de que se acerque alguien Nos vamos, eh No queremos problemas Porque pueden colapsarnos Entre Fidel, vale Y el Fidel El Fid y la Irelia Y nos morimos Creo que eso se está haciendo Sí, vale Putaditas, chavales Nos han visto Nos han descubierto Nos han descubierto En nuestro plan Bueno, voy a hacerme esto Y vamos a baquear Pero ya que estamos aquí De hecho Es con lo que no sé Porque ha tirado para medio La verdad Claro Y es bueno un momento He dicho Es bueno, es Akali Y no, digo Akali está en medio Vale Vamos a intentar Que se matara a Irelia Voy a marcarla por si acaso Pero voy a hacerme primero Los golems, vale Porque no tenemos daño Ahora mismo O sea, en daño Porque tenemos Pero en la tienda Vale Tenemos mucha pasta Pero daño en sí No tenemos Hasta que no compremos Putadas ha muerto Akali Bueno Fid está hecho Bastante fuerte Con el tema Del Del ítem Vale La punta es que no es 6 El eco Vale Vale No lo vais para atrás Que no me vea Aquí no nos ha visto Y si no se va a matar Aquí no tiene war Hay que esperar Se va a tirar A por él Es una Irelia Nivel 6 Y se va a decir Me voy a tirar Nivel 7 Por favor Eco suba el 6 Vale Hasta eso Dale Está muerta Muertísima Bueno Eco también Vale Pues voy a usar esta wave Porque Eco no tiene TP La putada es que Como vamos con la runa De lluvia de cuchillas No tenemos mucha velocidad de ataque A no ser que pegamos A algún campeón Pero bueno Puedes llevarlo también Con un ataque intensificado Vale La runa A mi me gusta más con esta Vale Con esta build Aparte es que es La build roja Sabéis La build roja De Kindred Pues si nunca la habéis visto La vais a ver en riguroso direct Bueno directo Pero ya me entendéis Vale La de Cracker Slayer Que es la última build Que traje modo de Kindred Vamos a ir a por el Immortal Shellbone ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un item Que te da robo de vida Te da escuditos Así que con lo cual Esto Usado más la R de Kindred Más la pasiva Más la de robo de vida Vamos a curarnos un disparate Y de hecho vais a verlo Cada vez que sale la partida Vamos a ir curando más Y da igual chavales Que se compren cortacuras Creedme Que como te curas tanto Pero tanto, tanto, tanto Cuando se compra cortacuras Es en plan Tío Pues si es que da igual Si es que esta tía no se muere O sea Es que vamos O sea Y ya te digo Te he dejado un toque Y como te cae la W y la Q Y la runa Te curas Hacenlo rápido esto A ver A los otros Vale ¿Habéis visto dónde estaba el...? Uh, vamos a pegar a este Ay Así lo voy a copiar con la E Meto el slow del año Vale, voy a hacer como que me voy Pero es la trola más grande del universo Porque me vuelvo Ya sabéis que siempre Cuando quitáis el warp Se quedan unos segundos de visión Vale, cuando lo vas quitando Así que siempre hacer como que os vais Para que se confíe el señor Y le podemos matarlo De hecho, seguramente Se quiera tirar por Akali Porque cuando tira el humo El puede tirar el pescado y tal Así que bien Con cuidadito, ¿eh? Así otra vez de aquí Pero... Apenas de aquí tengo la R Vale, a ver si puedo ir por aquí Mmm... No, no llego A este ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pero por qué voy a ir de Kindred! ¡Ah! ¡Qué mala suerte, tú! O sea, nunca... Nunca había visto una Kindred Si tiene la R Bueno, a ver Que se ha escapado al final A ver Mira aquí, hijo ¡Hola, guapo! ¿Qué tal? Lo siento por ti, Malphite Pero no llevas la skin De 100% de winrate Solo puedes ganar con Malphite Si tiene la skin de 100% de winrate Ya lo sabéis, chavales Cuidado que no veo la Golding Marquita para nosotros Marquita para nosotros Vamos a hacer unos El Blue Y esas cositas Que hemos robado bastante cosa ahora Hay que tener un cuidado Con el combo que tienen, ¿eh? Porque Tener en cuenta Es un Malphite Con la R Que va a ir a P Por lo que parece Tiene un Jhin Con su R Que puede pegar desde Cuenca Y tiene una Erelia, ¿vale? Que va a zonear con su R También va muy bien Bueno, y aparte Y un Thresh Que Thresh es el puñetero Te echa fuera de... De la R Y lo mismo te la haría Vale, me gustaría Hacerme el dragón, la verdad A ver, no tiene marca Pero me lo puedo hacer Porque la Golding está ahí Si vienen podemos lucharles Vale, no vienen, ¿no? Si no vienen Vamos a sacar al dragón fuera Y si viene la Golding Vamos a por ellos, ¿eh? Vamos, creo que no van a venir O espero Espero que no vengan Vale Dragoncito para nosotros Joder, macho Nada, oye Me he puesto Vale ¿Vale? ¿Vale? Vamos a matar al Malphite No está el Malphite aquí abajo ¿Qué cojones? Se han ido a ir al día Vale Tío, pero os juraría Que estaba aquí el mal fight, pero que ha pasado Gente, me ha explotado la cabeza Porque es caro, he visto mal fight Pero de repente estaba Irelia sin vida No sé si es que me lo he imaginado O a tirar TP Cosa más rara Para ver si pulsea rápido Aunque es complicado siendo un real Quiero que piense que me he ido, gente Que no estoy aquí Vamos, dale, gola No me falle, hombre Bueno, voy a hacer una cosa Que es como que me voy Vale, que nos vean así en plan que nos vamos Pero es mentira, vale Vamos a quedarnos aquí Porque tengo marcado a alguien y quiero matarlo, tío Quiero pillar la marca, que sé Y aparte podemos matar a la Golden La punta es que no vemos ni a Fizz ni a Malphite Vale, ahora Perfecto Vale, guapo Vale, podemos ir a por este Lo puedo pegar y luego salir por el otro lado Como se quede, se muere Hombre, guapo, ¿qué tal? Vale, bien Espero que no se quiera matarlo Esos ellos, eh Yo puedo pillar la marca igual Bueno, bien Vamos ya Con bastantes marcas Así que vamos a vaquear Vamos a ver si vamos a hacer algo en top lane Porque se va a ir Pero bueno, ya tenemos este ítem Vamos a pillar de segunda Vamos a pillar este Vale, pero Yo recomiendo el otro, ¿vale? El Las de velocidad de ataque Pero bueno, podemos pillarlas Tened en cuenta que son amarillos, ¿vale? Más o menos Son igual un poco rojitos también No pasa nada Madre mía, tú Ya se mueren, ¿eh? Si llega a tener la skin de 100% de win rate Se muere al revés, ¿eh? Vale, vamos a matarlo, ¿eh? Al Fiddle Tío, que más ha sido con Fiddle, ¿no? Con el Fiddle No sé qué me pasa hoy, ¿eh? La vacación no me sienta bien, ¿eh? No me sienta nada bien Bueno, me encanta la tiamat, ¿eh? Con Kindred Pues vais a ver el tema de la tiamat Vale, con el tema de robo de vida La tiamat Con el runan Vale, como trajimos a Twitch Con esta build Ya digo yo, es que es Te pueden meter a lo lloro con la R Y luego lloran Vale Pueden tener a War ahí No lo sé Así que voy a quedarme en el borde Porque me está pulsando mucho A ver si le tira al pescado Si le tira para adelante Porque los Fiddle suelen hacer eso, ¿vale? En plan ahí Bah, se tira un Pum Ya ver, es que es porque están rotos Ha sido otra vez vaca Vale Buah, está muerto Tíramelo que me haga ahora Pero baja, muere Madre mía Casi se muere la Kali Metiéndose dentro de la R Vale Vamos a tibiarlo, ¿eh? Vale Vale, bien Vale, bien Uff No, no, vale Vale, voy a pillar la marca esta de aquí Cuidado que puede venir Viene Irelia, ¿eh? Vale Vamos rápido esto Date prisa No Como si no supiera que venía, ¿sabes? A ver, va para arriba ¿Va para arriba? ¿Tú puedes saltar por aquí? Bueno, espérate ¡Que se le tira de primeras! Estoy yendo Vale, bien Vamos a poseer esto rápido Compañero Que tiramos la torre Loco, estoy dejando el farm Pero vamos, dale Este tío es tontísimo ¿Qué le pasa? Pero vamos a tirar la torre Tío, ¿en serio por unos minions La gente es así? ¿Es normal? Bueno, sí Estamos en el o, ¿sabes? Perdonad He hecho una pregunta A ver si es una afirmación Vale, te espera Hostia, que me muero ¡Oh, lo mismo no! ¡Oh, lo mismo no! Chavales, esta build de la leche Y solo tengo un ítem Veréis cuando tenga más Veréis cuando tenga más Pues habéis visto eso, ¿no? Me queda uno de vida Y luego me voy curando Todo el rato sin parar Pues básicamente En eso se basa la build Así que nada Vamos a pillar ahora La sanguinaria Vamos a pillar El ítem, ¿vale? La sanguinaria Y el... Bueno, y la idea Vais a ver que esos tres ítems Para curarnos Pero vamos Como enfermos Y luego el runan Para aplicarlo en área ¿Vale? O sea, todo el robo de vida En área Con la Tiamat en área Con todo en área Y con felicidad en área Con todo en área Para vosotros Jugadores Y esas cosas La putada es que A ver, voy fodeadito Y en verdad Tengo un montón de asistencias Aquí O sea, llevo Llevo 13 ¿Vale? En general Pero, claro Mi equipo no es que vaya muy allá ¿Vale? ¿Te voy? Vale, buena Buena, buena Ahí Ojo Hola Em... Vale Voy a ver si tienen esto guardiado Porque quiero hacerme el... El heraldo, tío A ver, voy muy fuerte Aunque no tenga la R Yo creo que los mato Pero nada Ostras Hola Que deje de tunearme Vamos a ver Vamos a ver Que me curo más que Lo que me pegas tú Gente, yo creo que Con esta build Te puedes hacer hasta el Nashor ¿Eh? Te lo digo sin coño Te pillo dos sistemas Y ya está Me hago el Nashor Si yo solo Con el tema de la pasiva y tal Vale, bien Nos hacemos esto Luego lo probamos A ver qué tal Vale, bien Tenemos el heraldito Así que perfecto El buen heraldo Vale Como limpio con esto, eh Por eso No sé si ya sabéis Que el lobo Aplica la tiamat También, eh El lobo O sea Que eso es muy importante Sabéis que lo sepáis Bueno Voy a pillar al fan de medio Porque no llega a Cali Y lo pillamos nosotros No se sumo de nivel Hola, guavos ¿Qué tal? Mi equipo Que se van para el lobby, eh Mola Mola como pega el lobby Y luego tú ¿Sabéis? Empieza pa, pa, pa De golpe Tiene este pehijo Cuidado, eh Que están todos ahí Dándole cañita, eh Vale Oh Vale No sé si se muere, eh Bueno, pegamos a esta Al malfight, eh Ojo Vale, mira Lo he volado, eh No tenía que ver Tira la R Tira la R Pensando que podía salvarla No podía salvarla, tú Vale No, pero pensaba Que lo matabas Loco Le he pegado al Jhin Pensando que mataba a Irelia Y este tío es que no tiene ni daño ¿Qué haces? Loca ¿Qué estás haciendo? O sea ¿Cuál era el plan de Cira? Entrar ahí Contra Contra tres Sin la R Sin nada Digo, si tiene la R todavía Porque sí, ¿sabes? No sé, no sé 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 Eh Me ha robado vida No sé No sé No sé Bueno, vamos a pillar esto Puedo ser Pero quiero pillar el robo de vida Lo bueno es que hemos pillado marquitas ¿Vale? Hemos pillado la marca de Malphite Hemos pillado la marca del dragón Que no está mal Y este tío está sin vida ahí, eh Eh, no Ha sido Bueno, no pasa nada La puta Es que pensaba Podríamos haber matado a De hecho, tenemos que haber matado a Irelia a nosotros Pero es por dejarle una kill Hubiéramos matado a Irelia Nos hubiéramos curado más todavía Y hubiéramos matado luego al Jhin Pero pega al Jhin ya pensando que Eko la mataba Pero qué va Si es que Eko Púchame Si es que yo creo que la ha curado Sabes más que otra cosa Me está quitando mi vida a mí Y dándose la Irelia ¿Te imaginas? Vale Te molaría un campeón Que te quita la vida a los aliados A ver si puedes matarlos Buah, tío Tengo la marca en el otro Fuck Que este tío lo mato Pero es que tengo la marca en el otro, tío Bueno Y encima Eko no se le ocurre otra Maravillosa idea Que asustarlo Hola ¿Qué tal? Vale Lo mismo te has pasado ¿Dónde vas? Te vas a morir Claro ¿Qué haces? Te mueres Lo que me curo yo, ¿sabes? Qué bueno Pero vamos a ver Malfa Ya te he dicho que así no funciona Vamos a ver, mira Yo voy a hacer lo siguiente Yo me curo toda la vida Y tú te mueres Gracias Eko por el KS Bueno, pasan ahí No te preocupes Vale, viene Irelia, ¿eh? Voy a esconderme aquí Hay que ir a por ella, ¿eh? ¿Tira esto? ¿Sabes que estoy aquí? ¡Ah, que hay un ward! Vale, por nada A ver, es que yo me voy a curar, ¿eh? Yo me voy a curar entero prácticamente Vale La puta es que no tengo nada, ¿eh? Vale, Sharen No tengo nada, pero La vida me cura entero Pero es que maldad no tengo ya para seguir Hostia, ese Malfa ¡No, el Enlow, no! Vamos, como digo, la M muro Es que si me da con la M Me quito toda la velocidad de ataque, gente Ya se ha confusión, Malfa Pero bueno, se ha quedado sin vida Y la botlane tira a la... La botlane Mira, la botlane tira a la botlane Nunca mejor dicho Así que nada Cuando tuvimos alguien en el sablés Ya os digo que esto es cada vez peor, ¿sabes? Porque cada vez nos jugamos más Y más Y más Así todo el rato Y Echo se muere otra vez Pobre señor A ver, si es que después de ver lo que ha hecho con el flash Tampoco me sorprende mucho Tienes que irse a pillar Pues nada, voy a pillar al crítico Es que te ha perdido Bueno, puedo pillar el otro ítem Un poco de velocidad de ataque Que el puto Malfa nos destroza, tú Yo creo que ya Aunque no tenga la sanguinaria Pero yo creo que ya el laser me lo puedo intentar hacer, eh La verdad es que sanguinaria no la tengo Claro que la sanguinaria se nota mucho Pero yo creo que me lo puedo hacer Ahora probamos a ver qué tal Pues probar, ¿sabes? Tampoco vamos tan Tan mal Nosotros sí que vamos bien Nuestro equipo sí que no va bien De hecho el que mejor vale es Ese de real En general Bueno y Akali El problema es que Akali luego se ha fedeado El tío Vale Vamos a ver si podemos hacernoslo El Malfa está en boldly Porque ellos generen presión Y me dejan a mí Vale Es que no voy a... Bueno, voy a intentarlo No, dejante Gente, mirad la vida, eh Es que entre la W No, no Me lo puedo hacer de sobra, eh Os lo digo ya Estimate con la R Luego puedo tirarme la R fuera Para curarme, ¿sabes? Ah, sí, sí, me lo hago Incluso perdiendo más vida, ¿vale? Me diga así y me curo entero otra vez, eh Buah, viene este ¡Venga ya! Eso no me va a dar ni otro que ni tú A ver si puedo darle Ah, tiene saltos, me va a matar ¡Venga, chavales, chicos! ¡Pero qué es eso! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué es eso? ¿Qué ha sido esa E y esa R? Gente ¿Pero qué ha sido eso? Me he llorado Voy a llorar de la emoción, no sé si Hostia, pero o sea que estos dos Vaya, vaya, vaya cromos de baseball Pobrecillo Bueno, y espérate que no te se va a meter ahí Que ha visto que venían los otros ¡Gente! Yo te lo juro que pensaba que vamos mejor Pero me acabo de dar cuenta de que sin mí es un poco XD La verdad Lo acabo de asumir Yo pensaba, te lo juro, pensaba que vamos mucho mejor Pero veo que no Bueno Pues oye, en peor plaza se hemos tenido A ver Esto pilla la sanguina y se termina la partida, eh Tal cual, como lo veis Lo bueno Que le da un poco de emoción Lo malo es que Hostias con el equipito Pero voy a marcar a Jhin Por si acaso quiere venir al dragón Vale, para que tenga miedo Porque es el único que se... Porque Fid está arriba Y a ver si puede venir Y no sé por qué decirse en medio Dejad a la torre que va a dar Si se tiene uno Eso mirad, ¿veis? Bueno Con cuidado, eh Con cuidadito Chavales, ¿veis? A ver si viene para acá Ah, he puesto la marca en el otro lado, tío Digo, a ver si puedo la poner un poco más adelante Me tira por él, eh Vale, con cuidado Vale Alguien, eh La puta R del pescado, loco Me hubiera cargado Me hubiera cargado a todos, tío Me los hubiera cargado a todos, gente La puta R del pescado Es que los hubiera matado, eh Me ha visto lo que estaba curando Pues... Bueno, ya está, gente Ya hemos ganado Ya está, no os preocupéis Ya está, hemos ganado, eh Tenemos los tres ítems Hemos ganado Ahora lo que hay que hacer es pillar el tema de... Puedo pillar a este Faikaron Pero yo creo que lo mejor vas a pillar el Runan, ¿vale? Porque así aplicamos la curación en área A todos O sea, será mi momento contra todos Todo el tema de curaciones A un tío, pues a varios Pero es que... O sea, mirad cómo van Esto es horrible A ver, que se han remontado 28-29, eh Pero es que tened en cuenta que yo vivo 12-4-11 Esto sigo en recompensa Pero es que son nivel 14, ¿vale? Contra nivel 12, por ejemplo Y eso que iba... ¿Iban ganando la Voldem? No entiendo por qué van de menos nivel Porque de fan tampoco es que vayan tan a ir Es que no sé qué ha pasado Y esto de kill también van más o menos igual Pero he sacado niveles, eh Vale Bueno, chavales Yo voy a hacer una cosa Ya que ellos están puseando Voy a intentar forzar Porque ahora mismo tienen que venir varios a por mí Vale, con estos ítems ya Tienen que venir por lo menos dos a por mí Y ahora mismo en uno para uno Incluso en dos contra uno Yo creo que los mato A no ser que venga Malphite Me tiren la AR con Fid Y no me dejen pegar Que podría ser el caso O sea, que me tiren ahí todo el combo Y claro, mientras estás volando en el aire Pues no puedes pegar No te puedes curar A que recordad que la W sí, te cura Porque la W sí que pega gratis Así que mientras no venga nadie Nosotros vamos a splitear Vamos a hacer como aquí Por ese caso Yo no sé si tienen esta W Vale, y se para atrás Por favor Que estoy spliteando Es que estoy deseando que venga alguno Porque es que lo mato, eh Fid está en la botla Y no le da tiempo a llegar El único que puede venir ahora mismo Malphite Sí, Malphite o 3 Porque el 3 no lo veo Aunque estaba por ahí hace nada, eh Por encima me tengo pie Vale Sigue ahí Fid Sigue ahí el Jhin Y se para atrás, por favor Al final lo pillo Bueno, estas 3 ahí, eh Vale, bueno, pues seguimos Vale, Malphite también, eh Están todos Bueno, chavales El putado es que no han respetado eso Y se para atrás, por favor No muráis Es que van a hacer lo que os dé la gana Yo me ocupo yo de ganar No os preocupéis Vale Tengo pegado Mirad, tengo pegado el Lowe en el área Vale Mientras no lo dejen paquear Yo sigo, eh Tiene inhibidores Hola, Malphite, hijo Como te haces que te mueres, eh No sé cómo lo verás ¿Te haces caso? Vale ¡Sushi! Venga aquí, guapo Mira lo escudito que tengo Vale Hasta luego, hijo Les tiro la torre, eh Vale He mirado que me curo, gente ¿Qué gilipolle es esto? Ahí, el área Me lo he pegado Vale Estaba quedando tres A ver si hay que cortar el back Uy, el Jhin Jhin, hijo Solo quiero hablar, eh Venga, ya ¿Cómo te quedas a esa vida, compañero? Da un toque, tío Oh, tira y le viene ya Bueno Bueno, a ver Nos hemos dejado un rato aquí esperando Ya hemos tirado Nos hemos tirado una torre Hemos tirado eso Y hemos evitado que sigan Y esto de eso Podría matar a este señor O no Pero, madre mía Me he dicho Acabo de hacer un agujo de arriba yo solo O sea, le voy a dar una torre Nada más Y ya tenemos Y, gente, ya tenemos el luna Vais a ver ahora la fiesta A ver si podemos pillar el dragón Madre mía, tú El hard mode del Ay, Dios Es que le he puesto Es que le he puesto Es que le he puesto el polvo Si todo eso hay Pero no os sigáis Pero si es que no te dais cuenta De que no tenéis daño Que soy yo Ayúdale Que se muere Dale, Ise, por favor Vale, a ver, chavales Ya de último ítem Vale Ya lo que nos hacemos De hecho, nos tenemos que haber hecho antes ¿Dónde está? Aguinso Pero bueno Nos tenemos que haber hecho antes La Aguinso del Del runa Pero bueno Para que veáis el tema de runa Antiema Te lo puedes hacer sin problema Vale, pero luego sería ya la Aguinso Y ya tenemos la red build entera Las botas, lo he dicho Velocidad de ataque o las otras Vale, las plas Pero yo os recomiendo velocidad de ataque Porque vamos con Con las runas Vale, con ¿Se muere? Creo que se muere Se muere Se muere Vale, nos ha muerto el otro también, eh Chavales, por favor Nos hace falta el dragón Que encima Que es la marca, vale Lo del alma me da igual Pero la marca es la marca, gente Vale Oh, he gastado esto Vale Oh, no, me muero No tengo vida, gente No tengo vida Que no tengo vida, gente Que gilipolle, loco Que soy una gilipolle, eh Bueno, yo me he intentado hacer esto Ahora voy Vale Vamos, chavales Vamos a terminar, ¿no? Tienes TP, hijo Tírale Que no ganamos esto, eh Si no Vale, que es muy peidadísimo Pero es que Habéis visto el tema Vale, pasamos, eh Vamos allá ¿Por qué no venís para acá? Dejadme la torre Si... Hostia, no tengo vida Que no tengo vida Que no tengo vida Que no tengo vida, decían Me cago en la leche Vale, tiramos esto, eh Sí, sí Salta lo que tú quieras Te vas a morir, eh Vale, espera un vuelto Ahora ¡Uh! La bota el... La bota el real con la R ¡No! Hostia, loco Se ha quedado un toque Ahí está El backdoor de Akali Pues nada, chavales Espero que os haya gustado la partida Recordad suscribiros Activa la campanita Y darle un pedazo de like Que siempre me ha dado ilusión Así que nada, gente Adiós ¡Adiagnote! ¡Adiós! Gracias por ver el video.